Hola que tal, bienvenidos a este video, el día de hoy toca hablar en la sección de Art Toys, pues de otra de mis plataformas, en esta ocasión hablando de lo que son los Plus Toys o peluches de autor, bien, esta pieza que tenemos aquí enfrente, pues es de mis más recientes intervenciones, de mis más recientes diseños, que pues los que ya me conocen y que siguen mi perfil de Instagram, ya saben que en la sección aquí de descripción del video, ahí pueden encontrar el link directamente para el Instagram, pueden ver que me gusta muchísimo el personaje de Tlaloc. Y bien, esta plataforma, este peluche, este Plus Toy, de hecho ya lo pueden adquirir en la tienda de Viniles Chiles, allá en la Ciudad de México, en Barrio Alameda, están varios de mis piezas, exactamente de Plus, sobre todo, hay piezas de Plus Toys, de diferentes colores, porque también hay que decir que son ediciones limitadas y cada pieza se echa mano, entonces por favor, si le da algo a les gusta, adquiénala, no vuelven a hacerse de nuevo, hay ciertas variaciones, habrá una similar, pero no van a ser iguales, entonces estas tienen detalles, por ejemplo, que brillan en la oscuridad, tanto los dientitos como los ojos, y vaya, en esta última edición que tengo de mis Plus Toys, aparte de que vienen con su certificado de identidad, su tarjetita, quiero hacer mención de que esta serie viene con algo extra, que le puedes quitar su cabecita y se las puedes intercambiar tal vez con otros mascarones, es decir, si compras dos o tres piezas, puede ser que les puedas intercambiar sus mascaritas. Ahora, importantísimo el concepto de estos Plus Toys, el concepto de identidad, aquí yo quiero explorar mucho lo que es la identidad mexicana, la identidad individual del personaje, de los individuos, que nos hace ser como mexicanos, es un rollo que me gusta mucho de Octavio Paz, de Laberinto de la Soledad, de ahí viene el concepto y lo fui desarrollando tanto en mi escultura como en los Artoys, y esta nueva edición de Artoys viene en ese sentido. ¿Por qué es tan especial esta serie? Bien, porque si tú compras dos o tres piezas, puedes intercambiar las mascaritas si lo acepta el personaje. ¿Por qué? Porque hay máscaras que de repente puede ser que el otro no lo acepte, ¿sí? Cada quien tiene su individualidad, su personalidad única, entonces habrá personajes que no acepten máscaras de otros, o sea, son solamente esta es la suya, o con otro sí, pero con el otro no, como somos los seres humanos, ¿sí? Como es esa interacción, como es el tener afinidad con otra persona, eso es bien importante, entonces por eso creo que para mí es de las series que más, más me dan mucho gusto poder presentarles, de las que me siento más orgulloso, y sobre todo en esta última presentación, porque como lo pueden ver, hoy en día esta es una evolución de personajes que les voy a mostrar más adelante, de cuáles fueron los primeros, y cómo llegamos a esto. Entonces, estas piezas las pueden encontrar a la venta en Viniles Chiles, en Barrio Alameda, en la Ciudad de México, y también en San Miguel de Allende, en Aurea Concept Boutique, ahí van a poder adquirir estas piezas en exclusiva, no en otro lugar, de hecho, ya ni siquiera yo tengo ya de estos personajes a la venta, este es mío, este es de mi colección, siempre me quedo con una pieza para tenerla de referencia, al menos eso me ha dejado de elección últimamente, porque hay muchas piezas que he hecho, muchas series que ya no tengo ninguna pieza en particular, todas están con los coleccionistas, que eso también es increíble, pero bueno, me quedé sin una pieza de referencia. Bien, entonces, esta es la última evolución, digamos, ya más cuidada, ya más lograda, de la que me siento súper orgulloso. Bien, y pues, justamente rescatando de esos pocos que quedaron de esas primeras versiones, tengo este que les voy a presentar por acá. Interesante, primeramente, que en aquel tiempo, bien, fíjense, aquí tenemos otro tipo de material, es una tela especial, voy a quitar esto para que quede mejor, una tela que ya no se encuentra en el mercado, pero que me encantó, este tipo de papel tapiz, y en ese entonces las mascaritas eran de resina, poliéster, es una resina dura, y también igual, pues era, este, el molde principal era la carita, pero después los iba interviniendo uno por uno, con ciertas variaciones. Por ejemplo, este está chimuelo, ¿sí? Ese es el chimuelo, y estos cuernitos, ¿no? Además, con todo el detalle este, este unpunk, si pueden ver, detalles este, de engranajes, y algunas líneas también así como medias de la revolución industrial, pero también con temas prehispánicos, retomando un poquito esa situación. Entonces, estos son los primeros Club Stories que comencé a hacer exactamente, será alrededor del año 2015, 17, que fui varias veces a algunos bazares de diseño en la Ciudad de México. Afortunadamente, me acuerdo que en esta proporción hice una edición especial de una sola pieza, que era con cuerpo de, de, de tela tipo vinil, y los, y tenía también unos guantecitos, este unpunk, y unas botas este unpunk, se podían quitar y poner. Ojalá que pueda contactar al que compró esa pieza, y por medio de mi Instagram o algún lugar me pueda contactar, por favor, y enviarme una imagen, porque no tengo una fotografía de esa pieza. El teléfono en el que le tomé fotografía se perdió, perdí la memoria, entonces, este, me lo robaron, y pues bueno, realmente no tengo una fotografía para mostrarles esa pieza, que además quedó genial. Eso lo vendí en el bazar, en un bazar de, de este, del pasaje, de Dean, y, y bueno, ojalá, por favor, si este, esta persona que compró esa pieza me está escuchando, le llega este video, contáctame, por favor, este, mi perfil de Instagram, Ricardo Lezant, el link al, 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 este perfil de Instagram lo pueden encontrar en la descripción del video, ya saben, tanto de ahí, como de mi tienda virtual en Mercado Libre, y te agradecería mucho que me pudieras compartir una fotografía, de esa pieza, para tener en el archivo, y pues bueno, después de esto vino otra, en el sentido de, en este sentido de los Plus Toys, y es, es, en, en, en hecho en, en un peluche mucho más suave, más terso, más como peluche justamente, entonces, bueno, aquí traigo este, ¿no? Este Tlaloque, también igual, con su versión estampunesca, tiene sus detalles aquí, estampón, pero le puse algunos detalles prehispánicos, y este sí, pues es totalmente el peluche, ¿no? La, la tela de, de peluchito, y, y me encantó porque está muy robusto, es muy fuerte este personaje, ¿no? Es un personaje de choque, eh, eh, le creé su propia mitología yo a Tlaloque, entonces es como un personaje secundario, ¿no? Es de las personas, este, de la, de la guardia de seguridad de Tlaloque. Así que bien, pues esta es otra, esta es una segunda versión de esos, este, Plus Toys que comencé a hacer allá por 2015, eh, y recientemente antes de llegar a esta versión del 2020, eh, tuve otra, otro acercamiento, eh, eh, intermedio entre esos que les presenté y ahora esta, que fue del 2018 para acá, que viene empezando a trabajar con una plataforma, y aquí se empezaba a esbozar lo que ya quería hacer, bueno, de hecho es prácticamente eso nada más que hoy en día está más trabajado, y me quedé exactamente con esta edición especial de este peluche que está increíble, ¿sí? Miren cómo tiene su colorcito, eh, de este, este se vendió en San Miguel de Allende, eh, en un bazar, eh, y también en Aurea Concept Boutique, ahí también llegué a vender algunos de estas, de esta serie, porque es importante adquirir las piezas cuando están, este, en estos lugares, porque no regresan, ¿sí? ya no tengo forma de encontrar este tipo de tela, eh, ya si se fijan, por ejemplo, la variación es diferente de los, de las cabecitas, entonces sí, eh, no, 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 no regresan a hacer las piezas igualitas, no me gusta hacer las igualitas, entonces cuando veas una pieza que te guste, eh, eh, adquiérela, porque esa pieza es única y repetible en el mundo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos exactamente esta versión de 2018 más o menos hasta 2019 y después brinqué a 2020 hacia esta versión en la cual ya es una resina flexible y esta es, es, este, pueden verlo, este suena fuerte, ¿por qué? Porque la camascaita está hecha en arcilla polimérica y es muy pesada, entonces, por ejemplo, alguna, algún movimiento y esto se va hacia adelante, ¿sí? Y esta no, es súper suavecita, muy ligera y no, miren, esta no se cae, ¿sí? Lo soporta perfectamente bien y, pero aquí ya empecé a explorar justamente el concepto que les decía de, de las máscaras, de la individualidad de cada personaje, entonces vamos a ver si este acepta y no. Estos dos no son compatibles, ¿sí? No aceptan ni uno ni otro las mascaritas, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Entonces, estos personajes no tienen compatibilidad posiblemente algún otro de la serie, ahí sí, ahí podríamos tener una, una compatibilidad con este azul, pero de momento, pues no, estos dos no son compatibles, así que, pues bueno, como personalidad, creo que no pueden ser amigos, este, y bueno, eso es lo interesante de esta serie de Plus Toys. Les recuerdo, están a la venta todavía en Viniles Chiles, Barrio Lameda, esta versión, la nueva, la versión del 2020, y Aurea Concept Boutique en Babel, digo, perdón, en este, en San Miguel de Allende. Entonces, estas dos tiendas, de hecho, los pueden encontrar justamente en Instagram, Viniles Chiles, arroba Viniles Chiles y arroba Aurea Concept Boutique, y ahí pueden adquirir con ellos las últimas piezas que quedan de esta versión del 2020, antes de que salga la nueva colección. Así que no se las pierdan, recuerden, por favor, darme like, a este, suscribirse, importantísimo, siguen habiendo muchas gentes que ven, pero solamente el 2% está suscrito, así que, créanme, si quieren apoyarme, que haga más videos, y que les diga más, este, tips, les presente más piezas, tengan más material, pues, bueno, requiero que se suscriban, por favor, y que dejen correr uno que otro comercial, por favor, eso nos ayuda mucho a los creadores, no solamente a mí, lo pido por todos, apóyennos en ese sentido, con dejar ver un comercialito, este, y también, pues, sobre todo, suscribiéndose, y dándole like, y toda esta onda, ya saben, la campanita también, suscríbanse, perfecto, a todo, les quiero mucho, muchas gracias a esta comunidad, por estar creciendo, por darme la oportunidad de estar frente a ustedes, de presentarles mi trabajo, y, pues, bueno, también la gente que llegó aquí, y no sabe lo que es el art toy, ni los plush, y todo eso, a dónde, se les confunden, voy a dejar una, aquí, una tarjetita, hacia lo que es el video, donde hablo del concepto de art toys, y, para que, bueno, entiendan un poquito de por dónde va el rollo, este, y se empapen mucho de la cultura del art toy, sobre todo, apoyen los art toys de diseñadores mexicanos, así que, bueno, los dejamos hasta aquí este video, y nos vemos en el siguiente, adiós.